Yo, 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 me olvidé de ti Después de tanto, 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 tanto Que me hiciste sufrir por ti Yo, 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 era muy feliz No me importaba nada lo que tú me dabas Mis gajas me hacían feliz Y hoy, oh, oh, oh Tuvo el pésame, tuvo el pésame Después de tanto, tanto, y probaste tanto No te dieron lo que yo te... Mis gajas me mataron a mí No me importaba nada lo que tú me dabas No me importaba nada lo que tú me dabas No me importaba nada lo que tú me dabas No me importaba nada lo que yo drank No me importaba nada lo que yo Muchas gracias, nosotros somos de Paches, siganse divirtiendo, muchas gracias. Bueno, que tal a toda la raza que sintoniza Urbanos TV, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí tocando en esto que es el aniversario 17 de las Espantodas X, esperemos que cierren con la última rola, que a todo el mundo le agrada y le encanta, ya con su trayectoria, 17 años, no cualquiera, entonces pues un saludo para ellos y que sigan ahí echándole trancasos. Muchas felicidades, muchas felicidades, a mí es buen pedo, nuestra banda es banda de cochera, empezamos cantando, que bonito es mi país, criticando al gobierno, y ahorita como nos encanta el amor, yeah. Pues son grupos de los de hace muchos años, incluso uno de morro cuando iba a las tocadas de Chau, también iba a ver a las X, 17 años después, todavía estamos aquí unidos y estamos apoyando a la buena causa de las X. los mismos desde hace casi 13 años, entonces para que esperen nuestro aniversario también, y para que nos hagan el paro, y que no, verdad, o sea digo. ¿Por qué le robaron la nariz al payasito Cachacuaz? Si yo te di mi amor, equivocadamente, equivocadamente, que yo te di mi amor. Somos Gato de Troya, venimos desde Argentina, ¡Hasta es el destino video! ¡Hermanos en el aire! ¡Y todos los hermanos en el aire! Saludazo para toda la banda que sintoniza Urbanos TV, Gato de Troya, por siempre, por siempre. por siempre otra cosa cuando cuando tocamos nos sentimos muy agradables para tocar para ustedes pero neta que a veces los organizadores se pasan de chorips y te cortan el sonido de la ñonga entonces a ellos no les mandamos a luz como quiera lo van a editar y lo van a quitar pero bueno, a ellos no les mandamos a luz ¡Gracias! ¡Suscríbete! El Yulai Todos son musicazos menos el Yulai ¡Suscríbete! Gracias por invitarnos a su kotorreo de aniversario 17 años ojalá y sigan unos 34 más y chido Es un asco pero bueno lo tienes que aguantar por tu camarada No, no Una excelente persona y chido y no es un excelente músico pero es un buen compositor, con eso se va de banda, no, no, buena persona, buen músico y todo, para que no diga. Claro un saludo para Urbanos TV, esperamos estar pronto por allá echando un palomazo y gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí está el ruido norte presente! Presente para darle una felicitación al Yulai, ¡que me cae gordo! ¡Gracias! Le За Un saludo al Yulai, a toda la raza, que ya cumplregue 17 años y estamos contentos. de estar aquí y pues un buen carnal. Aprovechando la felicitación a las X, ahora que estamos aquí para el Ruido Norte, pues descarguen nuestras canciones son gratis, ahí en las páginas del Ruido, en el Facebook Ruido Norte o ruidonorte.com, así de sencillo le ponen Ruido Norte y salen así todas las nuevas y las demás Gracias señores, todas las respuestas son esa canción, el nuevo Tío Raza, nosotros somos el Ruido Norte y están viendo Urbanos TV Ruido Norte 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 Si así es lo cual, no, si es lo que sea yo contigo Yo, yo te amo, te amo, te amo Están en las manos mis compañeros ¡Gracias! ¿Qué tal a toda la banda de Urbanos TV? Que chido que se hayan dejado venir aquí al aniversario de las espantosas a la escena Muy bien agradecidos con el apoyo que hemos recibido de su parte Y que bueno que vivieron esta fiesta con nosotros Nos vemos en el 18 aniversario La verdad muy bien, muy bien la respuesta El evento vino más gente de la que yo esperaba La verdad ni en cuanto a producción ni en cuanto a gente La verdad es que super bien el evento de alta calidad El que lo haya vivido Si estuvo muy muy bien No se si vieron todos los kilos de carne al asador Seguieron en esos otros 17 mínimo Aunque no le guste a mi esposa Pues no sean 17 más, quizás 50 A lo mejor estar como Alex Lora Como el viejito este que vino ¿Cómo se llamaba? Rico Rodeo A toda la banda de Urbanos TV Un saludo y gracias por estar con nosotros Como siempre Un saludo para ellos Un saludo para Rodrigo y yo Y nos vemos pronto Un saludo a toda la gente de Epicentro Urbano Que nos agradecedí a ustedes Rebrando en la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!